hola señores como están quien les habla es el coyote y esta vez vengo a traer un vídeo tutorial de cómo rotear su samsung galaxy s3 ya tengan el i9300 o el cgh i747 ok lo primero que tienen que saber es que la batería tiene que estar un 80% cargada o más de eso para evitar el problema yo lo hice con 75% y no hubo problema pero por si acaso lo segundo que tienen que saber es que si no poseen la actualización de android 4.1 la jelly bean no podrán hacer el ROOP así que si poseen la de ice cream sandwich traten de actualizar el teléfono tercero tienen que tener los drivers instalados si no poseen los drivers cuando al momento de hacer el ROOP o sea de abrir el programa les va a lanzar un error que no tiene mayor complicación solamente lo solucionan ingresando a google buscando a los drivers de su dispositivo e instalándolos ok una vez dicho esto vamos a empezar ok aquí estamos lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta carpeta o de interés que haya el programa para hacer el ROOP la ejecutamos como como administrador aquí está como lo podrán ver Déjenme le cierro esto Okay una vez hecho esto nos vamos a entrar al teléfono lo apagamos y vamos a encender con la siguiente combinación de botones que es volumen abajo el botón del menú y botón de encender lo dejamos todo presionados hasta que no salga una pantalla negra con el muñequito de android y un triángulo amarillo abajo una vez que tengamos esta pantalla damos volumen arriba para continuar y nos va a salir una palabra en inglés que significa descargando una vez que hacemos esto ingresamos el teléfono por el cable usb a la computadora y el programa modi nos va a reconocer el teléfono como sabemos que lo reconoce porque aquí donde dice ir con este cuadrito se pone azul una vez hecho esto nos aseguramos que el auto rebook esté en tildado y el feed reset time también lo demás lo dejamos igual nos vamos a esta casilla pda buscan donde tienen alojado el archivo se los dejaré en la descripción este en la descripción del vídeo y también lo pueden encontrar en mi página de facebook son dos ya pero le voy a decir cuáles son bueno los tengo puntos raros déjenme los busco aquí estos dos este es para el cgh1747 y este es para el gt19300 lo descomprimen lo descomprimen y les va a quedar así vamos a ver si ahora me dejan ingresarlo ok aquí está le damos si es el drag de esto que chequeando todo eso una vez que tengan esto le dan start el teléfono va a comenzar a hacer su su proceso el resto va a reiniciarlo automáticamente y esta barra que es el proceso se va a ir poniendo hasta llegar hasta el final una vez que el teléfono se le reinicie y le quede en la pantalla de bloqueo esperan unos 30 segundos y estos cuadritos se debería poner en verde con la palabra Paz si no como les dije esperan 30 segundos lo desconectan y listo ya tengan su teléfono roteado si quieren chequear que el teléfono esta ROOP vayan a Google Play Store y se baja en una aplicación llamada ROOP Capture igual abajo en la descripción del video les dejaré el link para que lo instalen y esa aplicación les dice si el teléfono ha sido roteado o no espero que les haya servido el video, suscríbanse a mi canal de YouTube denle me gusta a mi página de Facebook, los links se los dejaré en la descripción del video estén pendientes porque subiré más videos tutoriales, videos de juegos, hagan sus peticiones y los estaré esperando hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!